¡Suscríbete y activa la campanita! Casi no te oigo Sí, pero yo tiro para allá con caña y te voy a dar Ustedes tienen la lancha Si yo estoy aquí desde temprano, viene esta estación de frente de mí ¿Se te hace buena onda eso? Ustedes tienen lancha, pueden ir a la escollera de allá Queremos estar acá No te oí ¿Ah? No te oigo Ah, claro Pega tu lancha y te... Pega tu lancha y tiras junto a mí Pero no te puedas enfrente, viejo Es mala educación, mala onda O sea, si se pegan aquí junto a mí, no tengo bronca porque puedo tirar No te digo que dejes de pescar ni nada No me puedo pegar No me puedo pegar, güey, cada vez que pasen la lancha te pega por las piernas ¿Por qué no tienes más para allá? Tienes peso, también te puedes mover Estás bien pe... Siempre Nadando, ¿no? Pues no tienes toda la escollera para tirar, ve, allá en la punta, allá en otra punta No te oigo Tú también te puedes mover para tirar en otra parte Esos son huevos No te oigo No te oigo